Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Quédate sentada donde estás Quédate sentada donde no estás Quédate en tumber Quédate sentada a informação De la muerte Y despedida Todas las fol Y despedida Cantada Y despedida